Bienvenidos, les quiero pedir disculpas de antemano por esta disfonía de relator que vamos a ver cómo vamos solucionando en el transcurso del programa. Que está dedicado a las mentiras de este tiempo. Aparecen suplementos de algunos diarios hablando de las mentiras, en este caso de medios dominantes, como el grupo Clarín. Y es incansable la forma de manifestarse a través de un conflicto con la verdad muy profundo que tienen estos medios de comunicación. Se miente con respecto a cuentas en el extranjero, en la muerte tan trágica del fiscal Nisman. O se miente en torno a un partido de fútbol como pudo haber sido el de la semana pasada de Boca con River. En todos los sentidos siempre, por una cuestión política, se está mintiendo. Pero sin pudor, sin retractación en la mayoría de los casos, aunque hoy vamos a poderles presentar algo parecido a una retractación. Inmediatamente después de la pausa, a partir de Mentime que me gusta, el libro que hemos escrito con 50 capítulos que hablan de mentiras. Que en realidad son apenas un modesto porcentaje de la cantidad de mentiras que se han dicho en los últimos años. Con ese eje vamos a afrontar nuestra bajada de línea de esta noche. Salud amigos, en esta oportunidad el maestro Jauretche nos enseñará como los medios de comunicación se convirtieron en el cuarto poder. Y luego pasaron a ser el primero, constituido por las grandes empresas periodísticas, que son primero empresas y después prensa. Se trata de un negocio como cualquier otro, que para sostenerse debe ganar dinero vendiendo diarios rellenos de noticias y publicidad. O mejor dicho, de publicidad y en el lugar que queda, noticias. Así, el diario es un medio y no un fin, y la llamada libertad de prensa se transforma en una herramienta para ocultar intereses económicos. Porque la prensa es libre solo en la medida que sirva la empresa y no contraríe su ganancia. Si la noticia no conviene a sus intereses, el amo y señor, o señora de la información, baja el pulgar y el hecho desaparece como por arte de magia. El maestro Jauretche ya nos había advertido con esta sentencia. Más que cuarto poder, poder de cuarta. Los grandes diarios tuvieron su época de oro. Hoy, la transmisión televisiva es la que se adueña y maneja voluntades. Una noticia se impone para que otra se olvide. Se destaca lo que conviene, mientras se esconde debajo de la alfombra lo que al sistema le resulta molesto. Así que, queridos amigos, dejemos de consumir el puento que nos quieren vender. O al menos, hagamos una buena digestión de la información. Demostremos de una vez por todas que los argentinos no comemos vidrio. Y recuerde siempre, amigo, las palabras que bien dijo el maestro don Arturo. En cuanto el sonso analiza la soncera, deja de ser sonso. Es lo que estamos intentando. Dejar de ser sonsos frente a este periodismo que actúa bastante parecido en cuanto a sus motivaciones en todos lados. Rupert Murdoch, el dueño de tantos medios en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, ha procedido de una forma que no se compadece para nada con la elemental éctica. Pero aquí en la Argentina se ha dado un problema más interesante de analizar. Y son los intereses que hay en juego. Los intereses de otro tipo. Por ejemplo, aquellos que se refieren a investigaciones como las de papel prensa, la historia con el fútbol y cuánto ha determinado que éste se convierta en el país con el periodismo dominante más mentiroso que hay en estos momentos en el mundo entero. Esto es lo que queremos analizar y lo vamos a hacer inmediatamente después de darme el gusto de presentar a la señora Julieta Camaño. Hola, Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes ahí del otro lado? Bueno, hoy tenemos un montón de cosas. Tomé, he prestado tu libro, en este caso el ejemplar que tenemos aquí en Bajada de Línea, de Mentime que me gusta, no sé si lo tienen, es la última publicación de Víctor Hugo Morales. Tiene ya su página de internet que ahora la vamos a ver, pero antes déjame contarte que vamos a estar tuiteando en arroba, pdl, Víctor Hugo, con el hashtag Mentime que me gusta. Acá te estamos mostrando nuestra página de Facebook, también esto es Twitter, Facebook, donde le podés dar like a todo lo que te guste que pase en el programa. Vamos a ver la página del libro Mentime que me gusta, que me pareció muy interesante porque está bueno para investigarla, ¿no? Están publicadas numerosas notas de importantes diarios y también algunas revistas, publicaciones argentinas con mentiras absolutas, ¿no? Y está explicado y está luego demostrado por qué son mentiras y por qué están en este último libro y también en esta página web. Mentime que me gusta, podés entrar, ingresar y podés cliquear alguna de las notas. Mirá esta qué interesante, hasta los buitres lo desmienten. ¿Se acuerdan que en un momento habían publicado que Florencia Kirchner se había ido a estudiar a Estados Unidos y estaba en un departamento hiper lujoso, que vivía increíblemente bien, que la pasaba bomba en un departamento de Nueva York? Bueno, ella lo desmintió, por supuesto, en su Facebook, también está en la página web, y hasta los buitres lo desmintieron. Así que, bueno, acá está toda la nota. Impresionante, podés visitar la web Mentime que me gusta y tuitear hoy en arroba BDL Víctor Hugo. Gracias, Julieta. De lo que se trata es que cada capítulo tenga la explicación en la web, después que ustedes leen el capítulo, con el mismo título pueden buscar por qué está probado que eso es mentira. Vamos a darles una demostración. Vamos a empezar con la mentira que tiene que ver con las cuentas de Máximo Kirchner y Nilda Garré. Van a ver ustedes la mentira y verán ustedes la protección que el grupo Clarín da a quien miente, presentándolo poco menos que como un héroe, y él aceptando esa condición. ¿Y cómo termina la historia? Según dos fuentes bancarias, documentos y un exfuncionario venezolano, hay cuatro cuentas bancarias secretas en tres bancos distintos. La primera y la más importante es una cuenta en el banco Felton de Delaware, Estados Unidos, donde a nombre de una empresa fantasma había depositados, entre el 2005 y el 2010, 41 millones de dólares. ¿Quiénes eran los cotitulares? Garré, ex embajadora en Venezuela, ex ministra de Defensa, ex ministra de Seguridad y actual embajadora ante la OEA, Máximo Kirchner y el diputado, el ex diputado de la provincia de Santa Cruz, Olaf Aset, que fue abogado personal de Néstor Kirchner. Porque la cuenta parece a nombre de una empresa fantasma constituida en Bélice, un paraíso fiscal. Entonces, y atrás de esta empresa fantasma aparecerían estos cotitulares. ¿A usted le vendieron pescado podrido, Santoro? ¡Oh! ¡Mientras relacionó! ¡Ay, Dios mío! Estaba comiendo postre, estaba comiendo postre. ¡Qué genialidad de ese linkeo, por favor! La televisión tiene que relacionar con todos, yo quiero que todos hablen y que todos se luzcan. Y además es la pregunta que todos queremos hacer. La cantidad de insultos que me han dicho, las cosas, las acusaciones, ni la agarré. ¿Está amenazado a usted? Hasta ahora es un top... Lo que están diciendo es que hay que quemar Clarín, fusilar a los periodistas, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Tiene familia usted? No tengo ningún problema. Que me hagan juicio, que me amenacen, vamos a llegar a la verdad. ¿Tiene hijos? Tengo cinco hijos, tres de mi primer matrimonio y dos de mi actual esposa. Dos de mi mujer, actual. Es para preocuparse realmente, ¿eh? Sí, claro. Yo creo que usted aflojaría un poco, Santoro. Y a ese héroe, y a sus cinco hijos, que ha dicho semejante mentira, habría que protegerlo, porque por ahí le pasa lo que anisman. Es insólito, como se animan a posicionarse en ese lugar, porque ya existía la sensación de que era mentira, como al final tuvieron que decir. Primero, se supo que cuando Nilda Garré pidió en el banco correspondiente la información de si había alguna cuenta, le dijeron, no, ¿a qué? No hubo nunca una cuenta suya. Se lo dijeron el banco que había comprado al pobre banco donde decían que tenían 50 millones de dólares. Y digo pobre banco porque tenía de capitales que no fueran de los ahorristas chicos, solamente 9 millones de dólares. Pero después el diario dijo, ah bueno, pero lo que pasa es que no está a nombre de ellos la cuenta. Se trata de una cuenta de Belice que se llama Business and Services. Y entonces, ahora podemos mostrarles a ustedes lo que el propio diario Clarín no tuvo más remedio que decir. Aunque por supuesto no es una retractación que tenga la ética con la que se deberían asumir estas responsabilidades. Pero Belice negó tener siquiera registrada una empresa fantasma atribuida a Garré. No hay nada. Es decir, se inventó, contando el número, etcétera, una cuenta que correspondía a dos personas que no eran titulares de una cuenta que a su vez no existía. Vamos a ver lo que Raúl Coleman, que ha seguido muy de cerca esta información, uno de los periodistas más importantes en la Argentina de estos años, dice para terminar con esta mentira. Cuando trascendió esta denuncia del diario Clarín de que Nilda Garré y Máximo Kirchner eran cotitulares de una cuenta por 41 millones de dólares en el Felton Bank de Delaware, lo primero es que uno googlea el Felton Bank de Delaware. Un banco con un total de 71 millones de dólares en depósitos. Hay como una especie de banco central en Estados Unidos que te da las estadísticas y en el estado de Delaware había también una especie de banco central. Un banco que tiene un total de 71 millones, siempre oscilaba entre 71 o 78 millones de dólares. Es imposible que tenga un cliente una cuenta con 41 millones, porque si ese cliente se va, tenés que cerrar el banco. Así que de entrada nomás ya parecía inverosímil. Me contacté con Nilda Garré, que hoy es embajadora ante la OEA, y le pregunté si había una constancia del banco diciendo que ella no tenía cuenta. Ella justo había consultado con el banco, el banco tardó en responderle unos días, y le envió una carta en la cual decía no hay ninguna cuenta a nombre de Nilda Garré. Esto lo publicamos a principios de abril en Página 12. Entonces la respuesta del diario Clarín fue, no, mire, la cuenta no está a nombre de Nilda Garré y Máximo Kirchner. Está a nombre de una empresa que se llama Business and Services, radicada en Belice, una nación soberana que fue colonia inglesa, que queda al lado de Guatemala y de México. Entonces el domingo pasado lo que nosotros publicamos es una carta oficial del estado de Belice, del registro de empresas de Belice, en la cual dice que no existe ninguna empresa que se llame Business and Services, que nunca fue registrada ninguna empresa con ese nombre en Belice. Y además el banco Felton, que hoy está absorbido por otro banco que se llama CNB, manda también una notificación diciendo que no tuvieron nunca ninguna cuenta de una empresa que se llame Business and Services. Es decir, por dos lados distintos tuvimos que no existe la tal empresa. Aquí más o menos se puede refutar, ustedes lo están sabiendo, alguna radio, algún programa más, pero esto llegó a 30 millones de personas por la posibilidad que ellos tienen de multiplicar los efectos de sus mentiras. Pero algo se puede hacer dentro de la Argentina, se sabe que mienten cada vez más. Pero en el resto del mundo es muy difícil y esto es lo que hoy vamos a demostrar porque duele enormemente el daño que se le hace a la Argentina por parte de periodistas y políticos que juegan desde las mentiras de los medios de comunicación contra su propio país. Enseguida después de Julieta. Vamos a ver algo que tiene que ver, por supuesto, con lo que estás presentando hoy en Bajada de Línea. Víctor Hugo, miren, esta es la página de Facebook de Cupre. Cupre es la primera cumbre de periodismo responsable. Así se llaman ellos, pertenecen a Ecuador y ya tienen muchísimos seguidores en las redes sociales. Ellos intentan dar un lugar para el debate y la discusión política en estos tiempos de cambio y justamente que podamos ver cuál es el rol del periodismo con tanta hecatombe cultural, política y demás. Vamos a ver ahora unos spots que publicaron, son más que interesantes. Lo vemos. Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante. Rizar Kapuscinski. Libertad de prensa no significa poder inventar cosas todos los días. Luis Ignacio Lula da Silva. Continuamos en el camino hacia un periodismo responsable. En los nuevos tiempos. El tráfico de la ciudad se encuentra colapsado. Tener en cuenta vías alternas y rutas seguras para mejorar. Los medios masivos nos cambian la vida. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristeza Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza Lo vemos. Gracias por ver el video